hola amigos muy buenas tardes esto que ven ustedes en pantalla hace algunos meses semanas años era pura agua y ahora que es aquí era una una presa y ahorita que es como un desierto es como un desierto estamos aquí en la en lo que era la presa de santa rita y pues mira como ven ni una sola gota de agua esto que ven aquí esto de aquí eso 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 era la llegada del río de yotlán aún falta para las lluvias aún faltan varios días para las lluvias y pues mientras tanto todo esto va a estar seco ahí está la compuerta esa la compuerta que ahora está de lujo porque no se ocupa pero ahí está y ese es el desagüe y ni una sola gotita de agua como ven amigos cuidemos el agua porque del agua dependemos todos y como son los famosos memes se da cuidamos cuidamos más otras cosas que lo realmente lo que es vital en la vida allá como tenemos las torres del templo de santa rita y ahí se ven las torres del templo de santa rita de casia andamos aquí es de santa rita jalisco amigos cuidemos el agua no la desperdicien aquí andamos era en el desierto de santa rita